Es que yo quisiera saber con quién tú estás ahora Solo quisiera tener un rastrito a solas Para acercar a todas las confusiones y poder sanar todos mis dolores ¿Dónde fuiste y borraste mi coloreto? Miro al cielo y te dedico mis canciones Tuve mis errores y fue mala mía, pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte y la gente sabía y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Ni si tú supieras cuál es mi deseo, sería llevarte a recorrer el mundo entero Te vi en otra foto y todavía no lo creo, que tú me cambiaste y aún así yo te espero Miro tu foto y es que estoy enamorado Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte Mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte, dime qué quieres, yo puedo sanarte ¿Qué quieres, yo puedo sanarte? Mira tus ojos, se me hizo atraparte y no sé por qué Danny P.J.